Agradecer al comité organizador la invitación, la confianza y felicitarlos también. Yo creo que hay que felicitar al Grupo de Seguridad de la Sociedad de Medicina Familiar y Comunitaria porque está manteniendo desde hace diez años estas jornadas que se van prestigiando, no solamente por los contenidos y yo creo que también por la independencia que han demostrado respecto a muchos intereses, algo de lo que vamos a hablar ahora. Me han pedido que hable de conflictos de interés, medicalización y seguridad de los pacientes. Es bueno empezar por definir conflictos de interés. Es aquella circunstancia que crea un riesgo de que los juicios o acciones profesionales en relación con su interés primario puedan ser indebidamente influidas por un interés secundario. Siempre es bueno recordar los intereses primarios de la medicina. En este documento del Hastings Center que está traducido al castellano en la Fundación Grifols y que es muy recomendable, tiene más de casi 40 años, pero es muy, muy interesante. La prevención de las enfermedades y de las lesiones y la promoción de la salud, el alivio del dolor y el sufrimiento causado por la enfermedad, la asistencia y curación de los enfermos y evitar la muerte prematura y velar por una muerte en paz. Casi nada. Bueno, veréis, la conceptualización de los conflictos de interés en los últimos años ha cambiado, yo creo, de manera cualitativa. Empezó siendo una conceptualización que consideraba los conflictos de interés un problema coyuntural, unas consecuencias que no eran sistémicas y cuyas soluciones eran fundamentalmente profesionales. Hoy en día, como intentaré demostrar, la conceptualización ha cambiado. Considera que las influencias son estructurales, que las consecuencias pueden ser sistémicas y que las soluciones no van a ser solo profesionales, tendrán que ser políticas, académicas, sociales y culturales. Digamos que el paradigma profesional en la conceptualización de los conflictos de interés empezó probablemente con este editorial de Arnold Relman, como sabéis, un editor mítico del New England, cuando era una revista creíble, donde en este editorial de 1980, llamado el nuevo complejo médico industrial, señalaba las dificultades a las que se estaba enfrentando la profesión por la emergencia de los intereses privados en nuestro trabajo. Y decía que la clave del problema está en las manos de la profesión médica y que la mejor manera de regular el mercado de la salud es el juicio informado de médicos que trabajan genuinamente en el mejor interés de sus pacientes. De alguna manera, en este paradigma profesional, se consideraba que las influencias de los conflictos de interés son inconscientes, que no son estructurales, que desde luego habrá algún caso aislado de corrupción, que podía empezar a haber casos donde los intereses secundarios estuvieran preponderando sobre los primarios, pero que fundamentalmente, gracias a los instrumentos profesionales, la ciencia, la formación, la ética, la calidad, la seguridad y la declaración de conflictos de interés, las decisiones, los juicios clínicos, iban a estar dentro del rango de los intereses primarios, fundamentalmente. Este paradigma, de alguna manera, es el que hemos tenido durante 30 años. Yo señalo el hito de la publicación de esta monografía del Institute of Medicine americano, Conflictos de interés en la investigación médica, educación y en la práctica, donde se empieza a señalar que las evidencias acumuladas durante estos 30 años de investigación nos está mostrando un escenario más complejo que el que veía Arnold Relman, quizás mucho más complicado y donde la preocupación por la influencia indebida en los juicios profesionales se añade a que puede estar siendo ya afectada la medicina en su conjunto, la obtención de esos objetivos. En este documento se aboga por un paso más, además de la declaración de los conflictos, se aboga por la gestión de los conflictos de interés, que es algo más complejo, donde se incorpora, por ejemplo, la necesidad de rechazar a algunos profesionales, sencillamente porque los conflictos están contaminando probablemente sus decisiones. Lamentablemente, en los últimos 10 años, aproximadamente, las evidencias de que este enfoque más complejo tampoco es útil se van acumulando. Aquí he puesto algunas, como el porcentaje de revocación médica, más o menos un 40%. Como sabéis, los trabajos científicos publicados en las mejores revistas son revocados, es decir, otro trabajo indica que era un trabajo sesgado, que no estaba señalando evidencias contundentes, se revoca un 40% estos trabajos. Sabemos que hay una prevalencia de intereses en los ensayos clínicos publicados en las mejores revistas científicas que pueden llegar al 30%, más del 30%, por ejemplo, en el New England, son ensayos clínicos donde hay un evidente sesgo comercial. Tenemos dificultades para desarrollar guías de práctica clínica libres de intereses. Las últimas revisiones señalan todavía un enorme impacto de los intereses comerciales, a pesar de todas las guías y las recomendaciones en los profesionales que desarrollan estas guías prácticas clínicas, un impacto de sus relaciones con la industria. Tenemos muchas dificultades para evitar el sesgo de publicación y, desde luego, el modelo no sirve para nada para evitar el sesgo de financiación. Además, el experimento político más importante que se ha hecho hasta el momento, como sabéis, es el Sunshine Act, donde políticamente se ha recomendado en Estados Unidos la declaración de los conflictos de interés. Es una base de datos gestionada por el Gobierno, transparente y accesible. Los resultados que tenemos en los tres últimos años no son precisamente optimistas. No han disminuido los pagos a los médicos, no han mejorado la calidad de la prescripción de los fármacos, no se ha impulsado una reflexión autocrítica profesional, sino más bien al contrario. De alguna manera es como una especie de permiso moral, declara y haz lo que quieras. Y no ha supuesto un debilitamiento tampoco de la confianza de la población de sus médicos, que era una hipótesis con la que jugaban los legisladores, es decir, la vergüenza del médico de verse señalado en sus intereses personales por los pacientes porque iban a tener acceso a estas bases de datos. Esto no ha ocurrido en Estados Unidos hasta el momento. Como dice Rodwin, lo que estamos viendo es que la declaración no cura el conflicto y por eso en un editorial reciente de la Australian Prescriber ya se dice que la transparencia está bien, pero que no es suficiente, que tenemos que abogar por la independencia. Y que, por supuesto, habría que intentar reconocer las trayectorias profesionales independientes, porque las que tienen conflictos de interés ya son reconocidas en los foros profesionales y, digamos, en esta relación de la industria. Pero las trayectorias independientes no tenemos instrumentos suficientemente contundentes para reconocerlas también dentro de las carreras profesionales. En esta emergencia de esta nueva conceptualización de los conflictos de interés, este editorial de Giovanni Fava señala algo que me parece, dramático, él habla que los conflictos de interés aparecen como parte integral de los mecanismos mediante los cuales se producen en la actualidad los avances científicos y la gestión sanitaria. Están en el núcleo de la innovación biomédica, están en el núcleo de los paradigmas de gestión de las organizaciones sanitarias. Tenemos evidencias suficientes de que en estos años los intereses comerciales han conseguido manipular nuestro conocimiento en todas sus fases, en la fase de generación del conocimiento, en la fase de difusión del conocimiento a través de las herramientas de síntesis, como son las guías de práctica clínica, a través de la formación continuada también y, desde luego, en el momento de la aplicación del conocimiento, que es la influencia directa sobre los médicos y los profesionales que toman decisiones directamente con los pacientes. Además, gracias a la labor de lobby de la industria tremendamente poderosa y también a que hay determinadas corrientes políticas que creen que hay que aceptar que la innovación sea un mecanismo de riqueza de las sociedades y, por tanto, hay que intentar que todas las novedades terapéuticas y tecnológicas sean introducidas en la sociedad cuanto antes, en el mercado cuanto antes. Pues, gracias a ello, esta es una monografía que hizo una revisión muy exhaustiva, se ha producido una desregulación del mercado de los medicamentos. Digamos que las garantías que la sociedad había puesto en marcha para intentar que la innovación que llegara al mercado fuera la más adecuada, la más segura, la mejor para los ciudadanos y pacientes, estos mecanismos institucionales no están funcionando porque había una captura del regulador, una desregulación importante del mercado de los medicamentos y de las tecnologías en general. De alguna manera, todas estas evidencias lo que están suponiendo es que cada vez más el enfoque sea sistémico. Pasemos de los conflictos de interés a lo que los americanos llaman institutional corruption, que es una corriente de investigación donde el Harvard y el Centro Safra de Bioética están llevando, digamos, el liderazgo. Y lo que dice es que los individuos y organizaciones pueden ser inocentes, pero no la economía de la influencia en la que han aceptado desenvolverse. Es muy recomendable este libro, La psiquiatría bajo influencia, que está financiado y patrocinado por Harvard, por la Universidad de Harvard, donde habla de cómo la connivencia desde hace décadas entre los intereses profesionales, los intereses económicos, los intereses científicos y los intereses académicos, junto con los intereses de las asociaciones de usuarios y pacientes, que también están de alguna manera influidos por estos intereses económicos, ha hecho que la psiquiatría como disciplina esté en un momento, como bien sabéis, realmente delicado. Por tanto, el paradigma clásico de que son influencias no estructurales no está funcionando. Se está viendo claramente que las influencias son estructurales y que se está produciendo una deriva de la institución de la medicina, que nosotros hemos traducido del inglés como esa situación que se produce cuando los intereses secundarios acaban modificando los objetivos de la medicina a través de unas influencias que son sistemáticas, que alteran rutinas y transforman la cultura de las instituciones y el comportamiento de los agentes con consecuencias que son difícilmente identificables porque son conductas inconscientes, social y profesionalmente aceptadas y también legales. Giovanni Fava, en este editorial que os recomiendo, habla del concepto de laicultur. Es una palabra alemana que no tiene traducción al castellano ni al inglés y que significa imposición de una cultura a través de unos procesos de asimilación obligatorios. Lo que dice Giovanni Fava es que la innovación biomédica dirigida por el mercado y la gestión empresarial de las organizaciones están imponiendo un tipo de laicultur que finalmente limita la libertad intelectual de todos los implicados. Siguiendo de alguna manera el esquema de cómo se desarrolla la propaganda en las sociedades de Chomsky, dice Giovanni Fava irónicamente, al final el clínico que quiere conservar una actitud prudente y equilibrada llega a sentirse como esa persona que Chomsky describe sentada sola frente a la televisión pensando que debe estar loca o no lo suficientemente actualizada y que comienza a dudar sobre si no estará completamente equivocada. Un amigo mío lo define como ser cura y no creer en Dios. De alguna manera es como muchos profesionales nos estamos empezando a sentir con esta deriva de la institución. Esto coincide con una visión de un sociólogo de las profesiones, Eric Freidson, que ha escrito un libro que me parece fundamental donde habla del profesionalismo como tercera lógica. Él habla que estos dos principios, la búsqueda de la eficiencia en las organizaciones sanitarias y el mercado, están cambiando de manera profunda el Gobierno y el desempeño profesional no solo en las organizaciones sanitarias, sino también en las legales, en las educativas, donde los profesionales tenemos una función absolutamente fundamental. Y en respuesta a estas críticas que se están haciendo a los profesionales, las organizaciones profesionales, los estamentos profesionales, no estamos respondiendo adecuadamente, porque seguimos aludiendo a una retórica de la buena intención, que desde luego no es sostenible a la vista de las evidencias. Por lo tanto, podemos completar el esquema y analizar por qué el mercado y el paradigma de la gestión están influyendo de manera estructural en la medicina como institución. Veréis, el problema de la innovación, el problema del mercado, digamos que es la fuerza productiva clara de la innovación y no es neutra, porque obviamente tiene la lógica del beneficio. Este nuevo contexto de generación de conocimiento biomédico que viene, digamos, de los últimos 30 o 40 años, Javier Echevarría lo ha llamado revolución tecnocientífica y es claramente distinta al contexto en el que se producía conocimiento hace mucho más tiempo, el paradigma clásico. Este paradigma tecnocientífico tiene unos objetivos distintos para la ciencia, tiene modos de organización distintos y tiene criterios de evaluación de resultados distintos. En este modelo prepondera la iniciativa privada sobre la académica o la que no tiene ánimo de lucro. La innovación es encerrado en lugar de la cooperación. Los retornos están basados en el monopolio que establecen las patentes. No hay un libre mercado, no hay una competición libre de las empresas, sino que hay un oligopolio y un comportamiento parecido a los cárteles. La importancia del marketing en toda la cadena de conocimiento es fundamental, en lugar de que sean las ventajas objetivas de los productos o los que determinen sus ventas. Y la necesidad de beneficios en el corto plazo, porque son empresas financiadas por capital riesgo que exigen beneficios en el corto plazo cuando sabemos que los productos sanitarios necesitan un tiempo para que puedan ser evaluadas por los profesionales para valorar bien su real impacto. Además, hay unas palancas de cambio tecnológico, como es el Big Data, como es el Big Gen o la medicina individualizada y como es el Big Trial, esta industrialización de la producción de ensayos clínicos que hace que, digamos, estemos ante un problema de incapacidad para señalar los límites, porque la salud es el mercado perfecto. La propia definición de salud es suficientemente ambigua como para que siempre estén justificando innovaciones tecnológicas que vayan en el sentido de mejorar el funcionamiento, normalizar el comportamiento, optimizar las capacidades. Es el modelo que Alahan lo llama el modelo de progreso infinito, que es una visión abierta, utópica, esperanzadora, en la que todos, por supuesto, apostamos directamente, sin que nos pregunten, pero que, al no explicitar sus fines y no aceptar que existan limitaciones, está generando la deriva institucional. Fijaos que esta confluencia de intereses económicos, ambigüedad en la definición de lo que es salud y la tecnociencia, esta nueva manera de generar conocimiento, está haciendo que la investigación clínica, la farmacéutica o la psiquiátrica esté en la última parte de la jerarquía de las ciencias. Han analizado estos autores cuál es la jerarquía de las ciencias y ponen, por ejemplo, la ciencia espacial o la geosciencia, muy por encima de la calidad de la ciencia biomédica, sencillamente porque tienen menos positivos en sus ensayos, en sus trabajos. Ellos hipotetizan que la medicina tiene tantos ensayos o tantos experimentos positivos porque el valor de sus hipótesis testadas es escaso, porque es una innovación poco arriesgada o porque el rigor al vincular hipótesis y predicciones no es excesivo porque hay una flexibilidad de interpretación de los datos, hay una alta prevalencia de sesgos de publicación y probablemente existencia de fraude y manipulación. Tenemos muchos datos de que es cierto que la investigación biomédica no podemos considerar la investigación de alta calidad comparada con otras áreas de conocimiento. Tenemos ahora mismo datos de que el 85% de los recursos dedicados a investigación biomédica están siendo desperdiciados, que tenemos una enorme cantidad de novedades en el mercado, pero que solamente unas pocas son novedades disruptivas, como bien sabéis. Tenemos muchas evidencias de que ni los profesionales sanitarios ni el sistema de salud es capaz de filtrar lo que son novedades de lo que son innovaciones realmente que aportan valor a los pacientes. Fijaos cómo se incorporan a la misma velocidad los medicamentos con valor añadido que los que no lo tienen. Y en este artículo de Trisa Greenhall tenemos evidencias de que esa roca a la cual nos aferrábamos los profesionales, que es la medicina basada en la evidencia, está claramente en una crisis por diferentes motivos, porque ha sido apropiado por los intereses creados, porque hay un volumen de evidencias inmanejable en este modelo de desarrollo infinito, porque los beneficios estadísticamente significativos finalmente se incorporan a la práctica como si fueran importantes, es una mala interpretación de los resultados de la ciencia, es una especie de neopositivismo, y porque hay una deficiente aplicación del conocimiento a la realidad clínica. Esto lo que ha construido es una enorme sobreconfianza de toda la sociedad en la innovación biomédica y en la capacidad que tenemos los profesionales y sistemas de salud para utilizar adecuadamente las tecnologías. En este artículo publicado recientemente se ve cómo los médicos sobreestimamos enormemente el valor de los medicamentos, de las tecnologías y de las intervenciones sanitarias. Y dicen que probablemente esta falta de calibración es un contribuyente importante a la sobreutilización de pruebas y tratamientos particularmente si estas expectativas optimistas son compartidas por los pacientes, como así parece que sucede en otra revisión que ellos también hicieron. Yo le llamo a esto la burbuja de la biomedicina, una burbuja que no para de crecer. A diferencia de la burbuja financiera que dejó sin recursos a nuestra sociedad, sin ingresos, para que pudiéramos financiar los servicios públicos, la burbuja biomédica no nos ha dejado sin ingresos, sino que se lleva todos los ingresos. Es como un agujero negro que absorbe toda la riqueza de las naciones. La crisis biomédica es ese daño para la sociedad derivado del intento de seguir sosteniendo un modelo de crecimiento imparable de los sistemas de salud desproporcionado a las necesidades objetivas debido a una sobrevaloración por parte de los ciudadanos políticos y profesionales inducida por la preponderancia de los intereses económicos, la estimulación comercial de la demanda mediante estrategias de medicalización y la desregulación del mercado. Y que está impidiendo destinar recursos a paliar los daños que para la sociedad y la salud están teniendo la crisis económica y ecológica. Las consecuencias es que hemos acabado medicalizando no solo la salud, sino también la pobreza, la precariedad laboral, los efectos de la contaminación, el cambio climático, etc. El paradigma de la gestión también está influyendo de manera estructural en las decisiones de los médicos y, por ende, en la trayectoria de la medicina como institución. La sociedad siempre se alarma cuando conocen algunos estímulos o algunos incentivos que las organizaciones ponen a los médicos y que la sociedad intuye con buen criterio que van en contra de sus beneficios y de su salud en muchos casos. Hay evidencias más que de sobra que efectivamente es así, que la manera de cómo nos pagan a los profesionales acaba influyendo en cómo tomamos decisiones. Y esta perspectiva de la gestión no deja de ser una perspectiva, porque hay otras perspectivas. Es lo que se llama el gobierno empresarial, donde se intenta sustituir un acto de juicio profesional que depende de criterios clínicos, éticos y científicos por la búsqueda de unos indicadores de eficiencia y el cumplimiento de unos protocolos a los que se les ha otorgado una falsa neutralidad valorativa. Esto está generando lo que llamo un círculo vicioso de los conflictos de interés. Fijaos, el mercado determina los objetivos y los resultados de la investigación biomédica, instrumentalizándola para incrementar el consumo de productos, lo que genera más gasto y mayores retos para financiar la atención sanitaria. Esto provoca que gestores y políticos activen instrumentos de control de la actividad profesional cada vez más sofisticados e intrusivos, basados en reglas burocráticas determinadas en un círculo vicioso retroalimentado por evidencias y criterios contaminados por los intereses de unos y de otros. En medio están los pacientes y las poblaciones cada vez más desprotegidos. Nosotros hemos propuesto una jerarquía de intervenciones que van desde la prevención a la declaración y gestión, la protección del juicio clínico con un buen gobierno del conocimiento biomédico y la sanción y restitución cuando se genera un daño. Creo que garantizar la independencia profesional no es un problema individual, sino que es institucional, es político y es social. Y hay dificultades porque hay un desarme político. Cualquier alusión a poner límites al poder del mercado o enfrentarse a ciertas estrategias de gestión es acusado de sesgo ideológico. Por eso es tan importante armarse de una narrativa, una narrativa conceptual que solo puede proceder del profesionalismo como tercera lógica. Una lógica distinta a la del mercado, distinta a la de la gestión y que sea capaz de modular los excesos de ambas paradigmas, pero aprovechar también sus potenciales beneficios para los pacientes y la sociedad. Como conclusión, es que la independencia profesional debe ser una prioridad en las estrategias de seguridad, con mayúscula, no solo para proteger a los pacientes y ciudadanos de la medicalización, del sobrediagnóstico, de la sobreturización de medicamentos, de servicios y de tecnologías, de los efectos de incentivos no vinculados a resultados en salud, sino también, y casi casi más importante, para garantizar el progreso y el bienestar de las sociedades. Pues muchísimas gracias. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!